El proyecto surgió en 2019 como surgen las ideas, como hay cosas dando vueltas y en un momento se cruzan y se me cruzó un poco eso, hace algo con la obra de Ciudadano de Becherac, siempre me pareció obvio que había que hacerlo con el rap y bueno, se metió un poco el contexto social y en todo eso nació Panache de alguna forma. Eh amigo, que onda Panache? Yo soy diferente, inteligente, soy exponente y eso lo sabe la gente. El chabón es una excelente persona, yo lo que se que lo que más le gusta es la lírica, la rima, la poesía, el rap. Bueno esta es mi primera experiencia actuando y mi primera película y fue un desafío enorme para mi ya incursionar en esto de la actuación. Yo vengo de la música y fue una experiencia hermosa, la verdad que un desafío más que nada para el director que nos tuvo que manejar a todos los raperos actuando. Me sorprendiste con tus notificaciones, sos un pibe facherito pero no te emociones, vemos las caras y nos vemos corazones. Me gustaron tus versos, tus improvisaciones, así que ahora espero que me impresiones, las apariencias engañan pero no las acciones. No me desafíes porque me vas a encontrar y también a los versos que solo vos inspirás. Tengo más expectativas todavía, quiero que mucha gente vea la película y estamos trabajando para eso. Para nosotros es una película que va a llegar a un público amplio y esto es un paso muy lindo porque es la primera proyección oficial de la película. Es el festival de Madre Plata que para mi en lo que hace sonar es un festival muy importante. Y la expectativa, como película está cumplida, ahora la película tiene que hacer fama en el público y creo mucho en eso. Mirá la foto que me mandó. ¿Ahora te parece que quiere más rima? ¿Querés ver el video? No. No. ¡Suscríbete al canal y dale a similar! No. 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 un baile, démosle aire que siga el baile, mejor que salgamos de la calle, mejor que salgamos de acá mejor que salgamos de la calle mejor que salgamos de acá, acá, acá una buena pirata mía